El pecho se los van a adorar, a niños y pejitos se han nacido ya. Más siguiendo a una estrella, se le llegaron. El pecho se los van preguntando para adorar, a niños y pejitos se han nacido ya. Al salir de Belén las portas llegaron, y delante de niños se aborillaron para adorar, a niños y pejitos se han nacido ya. La vinterna se pregunta cómo se llaman, le responde que Pedro y ella se han nacido ya. Al salir de Belén las portas llegaron, y delante de Belén las portas llegaron, y delante de Belén las portas llegaron. A niños y pejitos se han nacido ya. ¡Gracias! 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 que vamos a beber, que vamos a llorar, que vamos a llorar, que vamos a llorar.